Hola, buenas, soy Andrés Yu, que voy a realizar el problema 3.3 del libro de problemas 3 de hidráulica correspondiente a la sesión 6 de problemas. El problema dice así, por un canal de sección rectangular de 6 metros de ancho circula un caudal de 54 metros cúbicos por segundo de agua, con un calado de 3 metros. Nos pide que calculemos tres supuestos diferentes, que entonces para poder realizar estos supuestos primero tenemos que realizar esta serie de cálculos para calcular la elevación crítica, comprobar el régimen y demás. Entonces, primeramente calculamos la velocidad con los datos que nos proporciona el problema, que nos da 3 metros por segundo, y luego el número de Freud. El número de Freud nos dirá si estamos en un régimen lento, si f es inferior a 1, si el número de Freud es inferior a 1, en un régimen crítico, si el número de Freud es igual a 1, o en un régimen rápido, si el número de Freud es superior a 1. En nuestro caso es 0,55 por lo que estamos en el primer caso. Entonces, para calcular la elevación crítica de la solera, tendremos que aplicar esta fórmula que hay aquí. Entonces, para calcular el primer valor, que es h, que h es la energía, tendremos que aplicar el teorema de Bernoulli, que con todos los datos que nos proporciona el problema lo podemos calcular sin ningún problema y nos da 3,46. Entonces, ahora el segundo valor que necesitamos es y sub c, que es el calado crítico, que aplicando esta fórmula, con los datos del problema, obtenemos una y sub c de 2,02. Y, por tanto, la elevación crítica la podemos calcular sin ningún problema, dándonos 0,43 metros. Entonces, ahora ya podemos proceder con el apartado número 1. El apartado número 1 dice así. Si en la solera del canal se produce una elevación de 0,30 metros, ¿qué calado tendría el agua en la sobreelevación? Tenemos que fijarnos en esta figura y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que como el número de Freud es inferior a 1, estamos en régimen lento. Y entonces, si la elevación de la solera es inferior a la crítica, la superficie de agua que discurre por el canal en esta zona será menor. Es decir, el calado será más pequeño, como podemos observar en esta figura de aquí. Eso no quiere decir que la energía en este punto, en este tramo, sea menor. Por lo que, aplicando el teorema de Bernoulli con la energía obtenida anteriormente, quedándose como incógnita solo el calado en esta zona, podemos obtener la I2, que la I2 es 1,66. Tendríamos estos 0,3 metros, que eran los 0,3 de aquí. Tampoco tiene mucho más este apartado. Entonces, siguiendo con el... O sea, vamos al segundo apartado. Segundo apartado... Segundo apartado dice así. Si en la sobreelevación de la solera fuera 0,60 metros, sería necesario ensanchar el canal para que siga circulando el mismo caudal. Entonces, nos pide que lo calculemos en caso de que fuera necesario. En este caso, es necesario porque la elevación crítica es 0,43 metros. Y nosotros, la elevación que tenemos en este apartado es de 0,60 metros, por lo que es mayor. Entonces, sí que habría que ensanchar el canal. Y entonces, para poder realizar, para ensanchar, habrá que calcular lo siguiente. Tenemos que aplicar el teorema de Bernoulli con la energía anterior, ya que sigue siendo la misma a lo largo de todo el canal. Pero se nos quedaría como incógnita, en este caso, otra vez el calado y el ancho del canal. Los 0,60 metros son los que nos da este apartado como dato de altura, de H. Y entonces, se nos quedaría una ecuación de segundo grado que sería la siguiente. Si lo despejamos y lo dejamos todo correctamente. Entonces, para obtener el mínimo ancho, tenemos que derivar. Derivar parcialmente, derivada de B, partido de derivada de I es igual a 0. Entonces, la B la dejamos como constante aquí. Se nos quedaría solo el calado en este punto como incógnita. Entonces, si esto lo derivamos, se nos quedaría el primer, esto, lo de arriba derivado por lo de abajo sin derivar, o sea, el total que se nos quedaría. De la siguiente forma, se nos quedaría el segundo, mira, si lo derivamos. Se nos quedaría 148 que es 0, que es la derivada por este cacho de aquí, que es 0 también. Entonces, se nos quedaría menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado. Partido lo de abajo derivado al cuadrado. Entonces, con esto obtenemos, si lo despejamos todo, obtenemos que el calado en ese punto es de 1,90 metros. Sustituyendo el 1,90 metros en la fórmula anterior obtenida, podemos sacar la anchura nueva que necesitamos para este canal, para que siga discurriendo, en la misma cantidad de caudal. Sustituyendo, obtenemos una anchura de 6,55 metros. Para el apartado número 3, nos piden calcular, si se produciera una solera, en la solera, un escalón hacia abajo de 0,5 metros, ¿cuál sería el calado aguas abajo del escalón? Aquí simplemente tenemos que utilizar la energía original y tenemos que sumarle 0,5 metros, ya que el calado aumenta en este caso. Sería 3,96 y aplicando el teorema de Bernoulli obtenemos un calado de 3,65 metros en este nuevo punto, en este apartado. Y hasta aquí sería el problema E3.3 de este libro y nada, espero que os vaya bien a todos el estudio. Un saludo.